En fin de protesta la cuarta mesa directiva del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia en Felipe Carrillo Puerto, presidido por Stanislao Chichi y una decena de personalidades reconocidas de la iniciativa privada y la sociedad civil, todo esto para mejorar la Procuración de Justicia en el centro del Estado. Caspar Armando García Torres, Procurador General de Justicia del Estado, en la toma de protesta destacó que la ciudadanía debe sentir la confianza que a través de este consejo se harán las gestiones ante la Procuraduría sobre las denuncias que pudieran no estar siendo atendidas adecuadamente. Dijo que es un órgano que permitirá una estrecha vinculación con la sociedad y que son el primer contacto entre Procuraduría y comunidad. Dijo también que será una relación que se cultivará desde la Subprocuraduría de Justicia de la zona centro en Felipe Carrillo Puerto. Por su parte, Stanislao Chichi, a nombre de los integrantes del consejo, sostuvo que es una gran responsabilidad asumir el encargo, pues al hacerlo tiene que asumir el compromiso de atender la confianza de los ciudadanos que le depositan en cuanto a su malestar o demandas con relación a la Procuración de Justicia en Felipe Carrillo Puerto. La presión del delito, la investigación de los delitos, es un aspecto en el cual la participación activa, decidida, de la propia ciudadanía, juega un papel fundamental. He tomado nota puntual, señores a su lado, de todos los aspectos que usted ha comentado, que sin duda son...